Necesitamos a tomar asiento y por favor colocar sus teléfonos celulares en silencio. Primero que nada, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de Twitter con el hashtag PreguntasSISPI. Además, habrá un momento en el que se dispondrá de micrófono para poder hacer preguntas a mano alzada. Para continuar con el primer Congreso de Salud, Pobreza e Injusticia Social, presentamos una revisión histórica de las políticas hacia la equidad en salud, una visión oral del Dr. David González. Para hablarles un poco acerca de quién es él, es un doctor español, coordinador general de odontología en la ONG Cerca y Lejos, profesor adjunto de odontología preventiva y complementaria en la Universidad Europea de Madrid, profesor colaborador de odontología preventiva y comunitaria en la Universidad de Yund en Camerún, director de la ASOE, Alianza para la Salud Oral y Equidad para la Región Africana. Lo voy a invitar a pasar adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la Universidad Austral el haber recepcionado a bien la iniciativa de nuestro compañero Marcelo Lagos. Agradecerle a Marcelo Lagos y decirle aquí públicamente que, bueno, que es importante, ¿no?, que en la época, pues en este caso estudiantil, como estás tú, nos hayas contactado, desde hace tiempo nos conocemos. Y cuando uno se pregunta, ¿no?, qué hay que hacer para mejorar la situación, qué hay que intentar hacer para cambiar las cosas, bueno, yo os pongo aquí el ejemplo del compañero Marcelo Lagos para decir que, bueno, ojalá hubiera más estudiantes o yo me hubiera encontrado con más estudiantes en mi corta o larga vida como profesor, que es más corta que larga, gente como tú, pues es una retroalimentación y desde aquí aprovecho, ¿no?, el ámbito académico universitario para que sea notable por tu liderazgo y, pues por haber traído a ponentes de la talla que hemos podido apreciar, ¿no?, esta mañana que me han servido a mí los dos ponentes para poder aprender un poco más. La ponencia que yo había preparado, ¿no?, luego os la dejaremos colgada en el foro que se está creando, CISPI 2014, igual que algunos links sobre alguna publicación que hemos preparado en esta línea. Esta estructura de manera que vamos a hablar de manera muy general sobre un poco epidemiología mundial para contextualizar los problemas en salud. Después intentaremos dar una visión histórica de cuáles han sido las políticas hacia la búsqueda de la mejora de las poblaciones y plantearemos un debate ya en salud oral, quizás más técnico, aunque intentaremos, ya que veo que es un público más global, pues hablar de salud global, que es un poco lo que nos atañe a todos. Cuando nos llamaron para realizar esta ponencia, lo primero, ¿no?, que es sugerir al título Salud, pobreza, injusticia, cuando palabras tan fuertes, ¿no?, te provocan y te hacen reflexionar, ¿no? Está por un lado la visión más académica de lo que es salud, que es la definición de la OMS que todo el mundo conoce, ya desde el año 1948 no se ha alterado, que mete el componente, ¿no?, más estado completo de bienestar, digamos que podríamos resumirlo así. Por otro lado está la otra palabra del título, que era pobreza, y aquí ya empezamos, en España hicimos un jardín, cuando te empiezas a meter en un sitio un poco complejo, porque puedes leer, ¿no?, yo recuerdo cuando era epidemiólogo que leíamos números y cometíamos errores, ¿no?, y fue el abrazar la pobreza, combatirla o declarar la guerra, lo que me hizo entender, pues, la frase, en este caso de Gandhi, que es una de las peores formas de violencia que existe, ¿no? Y, por otro lado, tenemos el componente que era justicia social. Justicia social, así, en modo simple, ¿no?, lo que yo he leído, ya os digo, yo no soy un gran teórico, era lo antagonista, lo antagónico a justicia. Y la verdad que esta frase de justicia social, de mediados del siglo XIX, pues, me parecía bastante buena. Justicia social debe igualar, de hecho, a todos los hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad. Y en base a eso, pues, uno dice, como bien decía el profesor Ollazul, si nos metemos en equidad, desigualdades, justicia, son palabras muy difíciles de definir y que a veces queremos intentar expresar algo, pero no es lo mismo. No es lo mismo la equidad que la justicia, etcétera. Entonces, decía yo, bueno, ¿qué es lo que nos ha movido a la gente que estamos un poco, llamémosle, en el campo de la acción, de la actuación, a entender, a englobar esto? Y yo pensaba, todos mis compañeros que mañana van a hablar, ¿no? Si están cambiando las cosas o peleando, es porque esa justicia, ese deseo, lo que les ha hecho es un poco, yo lo entiendo así, pensar esto. Si es evitable, es injusto, ¿no? Entonces, en esas líneas vamos a ir viendo un poco la situación global, mundial, actual, y para nosotros, en este caso, cómo definir lo que yo he entendido en este congreso era no nos paremos, hay otra forma de entender, por eso tan buenas y tan intelectuales las ponencias de esta mañana, para darnos elementos y entender eso, que si es evitable algo y se está produciendo, es injusto. Dicho esto, pues bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido sobre la equidad en salud y el contexto mundial. Hay unos mapas que nos solemos usar que describen, ¿no?, la situación amenazante que vive gran parte del mundo. Más de mil millones de personas viven en la pobreza que llamamos absoluta, es decir, por debajo de un dólar al día. Cuando vemos un poco el escenario, ¿no? La educación, niñas sin escolarización primaria. Vemos el drama que sufre el sudeste asiático, África, casi 80 millones de niñas están sin escolarizar en enseñanza primaria en parte del mundo. Es una frase muy buena que me gusta a mí. Por la ignorancia se asciende a la servidumbre y por la educación se asciende a la libertad. La nutrición, malnutrición infantil, problemas globales en salud, problemas políticos, como bien han dejado presentes esta mañana, trascendentales, tienen esta consecuencia. 24.000 personas mueren de hambre. En el tiempo que va a durar esta charla, no os asustéis, no es muy larga, son 45 minutos, morirán más de 750 personas en el mundo, mientras nosotros estamos aquí. La malnutrición está implicada en más de la mitad de las muertes infantiles en todo el mundo. Tenemos otro problema, de acceso a agua potable, que también los profesores han relatado. 1.800 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Cuidados sanitarios, el gasto en salud pública, luego lo veremos, gran parte de la población mundial vive con el 2% de la inversión total en salud pública. Problemas sanitarios, problemas del VIH, el continente más azotado es África, 28 millones y medio, 29. Algunas personas padecen además una cuadruple marginalidad, una cuadruple violencia debido a su condición sexual, por ser pobres, por su nacionalidad y por estar enfermos de VIH y SIDA. Los problemas sanitarios, la mortalidad materno-infantil. En el 2010, medio millón de mujeres falleció durante el parto. Cada año mueren 10 millones de niños, menores de un año en el mundo. Vemos los mapas, ¿no? Un poco para conocer. Cuando hablamos de globalidad, cuando hablamos de globalización, realmente esta es la realidad de la globalización en términos de qué está pasando epidemiológicamente. Es muy visual. Esto lo podéis ver en internet. WorldMapper lo hace directamente. Os pasaremos el enlace. Por otro lado, tenemos, como bien hablaba en esta mañana, estamentos, ¿no? Como la propia Organización Mundial de la Salud que emite este informe y dice lo siguiente. La brecha en los resultados sanitarios que se observa en la actualidad entre los países es mayor que en cualquier otro momento de nuestra historia reciente. O de nuestra historia, podríamos decir. Y tenemos a Michel Marmot que habla de que el mayor determinante de la salud es el social. Entonces, también será la solución. Tenemos el 62% de la población mundial que vive con el 2% del gasto sanitario mundial. Es el mapa que veíamos. Vamos a buscarlo. Bueno. Da igual. Está por ahí. Básicamente, esto nos va a... Luego, cuando veamos las políticas mundiales, el gasto sanitario influye tremendamente en la capacidad de autogestión de muchos gobiernos, en las políticas que a veces se hablan, ¿no? De los países empobrecidos. Y vamos a ver ahora un poco un contexto, aunque luego en la mesa redonda o vía mail, como queráis, podremos hablarlo. Tenemos intentar aumentar el conocimiento, ¿no? Vuestro, aunque muchos estéis ya bastante formados. La parte histórica, evolución histórica, de qué es lo que ha pasado con las políticas sanitarias. Cuál ha sido la evolución histórica. Como muchos sabéis, lo que es el determinismo en medicina nace hace ya bastantes años. Sí que es verdad que ha sufrido un proceso que nosotros llamamos como silencio de investigación, pero para que entendamos la identificación, el análisis, la medición, la descripción entre la interrelación entre la salud de las personas y sus condiciones sociales, no son ni mucho menos acciones novedosas. Sí que es verdad que se produce una revitalización a mediados del último cuarto del siglo pasado. A modo de conocimiento global, la evolución histórica nos data, ¿no?, a principios con el informe Chadwick, a principios, a mediados del siglo XIX, el informe de la Comisión de Massachusetts. Y aquí lo que hablaban era, pues, del nacimiento, ¿no?, de la importancia del medio ambiente para determinar la salud de las poblaciones. Hay un momento, curiosamente, en el que un norteamericano, H.P. Wieslow, en la publicación que hizo en The New Public Health, cambió la orientación. Cambió la orientación, era un momento muy convulso, donde se estaba hablando de la importancia de la vacunación, de la inmunización, y se empezó a percibir los procesos en salud como procesos que afectaban a los individuos y no a poblaciones. Eso, que parece, pues, una cosa que hay que pararse, ¿no?, para entender. Tiene una problemática más global y es el abordaje que sufren, ¿no?, las medidas en salud hasta la aparición del último cuarto. Es un abandono, conocido como el silencio investigativo. La modificación del objeto de investigación sanitaria produjo, ¿no?, una ausencia en los debates a nivel de qué es el componente social en la enfermedad. De hecho, si hacemos aquí una pausa y pensamos, al menos en Europa, el modelo flechneriano que tenemos en la formación en odontología, por ejemplo, que es el tema que a mí me ocupa, nosotros hacemos ciencias básicas, luego hacemos preclínicas y luego hacemos clínicas. Estamos siendo muy buenos técnicos en lo que es los procesos de enfermedad, pero empezamos ya a flaquear en términos de diagnóstico y en lo que se conoce a veces como odontología para la salud. En Argentina hay un profesor que se llama Hugo Rosetti que ha desarrollado una filosofía, ¿no? Pero la odontología, como está pasando también la medicina, tiene poco, poco peso, al menos en Europa, en lo que yo más conozco, a nivel bioético, a nivel de aplicación, en programas sanitarios. Hay, por ejemplo, autores que muestran cómo se lleva una relación casi mercantil entre lo que es el acceso a salud, la provisión de servicios y el paciente o cliente, en este caso, y el abandono que sufren estos pacientes. Ya a finales de la década de los 70, el informe de la Londres en el 74 y ahora veremos la declaración de Almata con el lema de salud para todos en el año 2000 y luego la correspondiente carta a Ottawa analizaremos, ¿no?, qué supuso que la... se produjo una revitalización en este análisis y lo que decía Almata, que a veces uno piensa, ¿no?, cuando lee la literatura que Almata ha fracasado, está claro que tiene que evolucionar, pero el problema que vamos a analizar ahora es si realmente se llevó a cabo una implementación en Almata o no. Es decir, a veces, cuando, por ejemplo, esta mañana, ¿no?, las charlas tenían un gran componente político y uno piensa, ¿por qué hacen política?, ¿no? No digo que ustedes lo piensen, digo que a veces, ¿no?, cuando la gente habla de política es que es trascendental. Ahora veremos, desde este pequeño análisis de nuestro pequeño grupo de trabajo hemos realizado, el problema no es que Almata fracasara, sino la implementación por los países enriquecidos de la propia Almata. Ahora lo veremos. Vamos a ver qué es, partiendo, ¿no?, de este análisis, qué supone, qué nos explica Almata. Nos está diciendo que es fundamentalmente la asistencia sanitaria puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad por medios que les sean aceptables, con su plena participación y, ojo, a un coste que la comunidad y el país puedan soportar. La atención primaria, a la vez que consiste el núcleo del Sistema Nacional de Salud, forman parte del conjunto del desarrollo económico y social de la comunidad. Este modelo se oponía a que las personas siguieran siendo consideradas como receptores pasivos de actividades puntuales, prestadas por sistemas de servicios. Estos son los puntos, los tendréis, los pasaremos. Básicamente, repasar, ¿no? Es la atención a la salud basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente probadas. Este es un debate muy fuerte en salud, en odontología, yo lo conozco más, pero la medicina basada la evidencia al servicio de quien está, muchas veces a cargo de la industria. Luego lo repasaremos, ¿no? El cobertura y acceso universal a los servicios sanitarios basados en las necesidades reales sanitarias, compromiso, participación y autosuficiencia individual y comunitaria, acción sanitaria intersectorial, tecnología apropiada, muy importante, coste efectiva, de acuerdo a los recursos disponibles y provisión de servicios sanitarios y de promoción de la salud. Digamos que un proceso no más de Almata es el compromiso firme en teoría, en el año 86 se produce la Carta de Ottawa inspirada por esa, en este caso por el trabajo del ministro canadiense, perdón, esto, a ver, aquí estamos. Quedemos con una frase que era salud para todos en el año 2000, un objetivo que se pusieron un cuarto de siglo antes, pero lo que es cierto es esto, transcurridos 30 años de estas declaraciones, aún las poblaciones más pobres enferman con más frecuencia que la de mejor posición económica, mueren prematuramente, padecen enfermedades crónicas y discapacidad a edades más tempranas, poseen una percepción más deteriorada de su salud y tienen menos acceso a los servicios de salud, los cuales son de baja calidad y no responden a sus necesidades. ¿Qué pasó, entonces realmente? Estas son las preguntas. ¿Cuál fue realmente el desarrollo de Almata? ¿Fueron los gobiernos, la propia Organización Mundial de la Salud capaces de aplicar estos principios? ¿Hubo un consenso real? ¿Se orientaron todos los esfuerzos en trabajar sobre análisis de las causas reales? ¿Cuál ha sido el lugar de la ontología en nuestro caso, de la salud oral en estos casos? La propia Organización Mundial de la Salud es un organismo bastante, pues bueno, hace informes a posteriori en este caso, establece esto, y dice, ha habido un fracaso con Almata y dice, la mayoría de los países desarrollados veían la atención primaria en salud como conveniente para países pobres e irrelevante para países más ricos. Hay un momento histórico a nuestro juicio que es nada más nacer el movimiento de Almata en el que, tristemente, porque parece que está todo muy politizado, pero fue así, hubo una emisión de lo que llamaron atención primaria en salud selectiva. Es decir, dijeron que para que la Almata funcionara, para que la atención primaria en salud pudiera realmente ser efectiva, funcionara, establecieron, pues en este caso Wassey Warren, una, un concepto que es selectivo. El Banco Mundial, por ejemplo, cuando ha hecho sus programas que han sido muy criticados, ha tratado las enfermedades como entes dispersos, actuando sobre, por ejemplo, lucha contra malnutrición, lucha, programa materno-infantil, lactancia materna, la propia OMS, si visitamos su programa de salud, todavía tiene muchos programas divididos en vez de como un global y esto es inspirador en la atención selectiva, lo que se llaman soluciones verticales. Lo digo porque cuando tengáis elementos para, o leáis algo sobre Almata, tendréis que tener elementos como cómo ha sido la aplicación, ¿no?, de la atención primaria en salud. Los principales problemas son recursos inadecuados, énfasis insuficientes en la sostenibilidad, expectativas no realistas en su implementación, falta de consejo práctico sobre la aplicación, una falta de evidencia en la cual basar las políticas locales, falta de liderazgo, insuficiente compromiso político, incapacidad de respuesta frente a las demandas y necesidades de la población. Vamos a hacer ahora una visión en salud oral, ¿no? Se produce en los países más ricos después de la Segunda Guerra Mundial comienza lo que se llamó el llamado Estado del Bienestar. El aumento del gasto sanitario, de repente, observándolo, no se correspondía a un aumento en una mejora en los niveles de salud de la población. Estamos hablando de salud oral, ¿eh? Y la odontología fue el paradigma de este fracaso. Vamos a observar porque una serie de conceptos, ¿no?, que cuando uno piensa, no sé si hay alguno odontólogo en la sala, aparte de pocos, ¿no? Cuando uno piensa, yo recuerdo cuando yo estudiaba odontología, piensa, ¿no?, que para curar la enfermedad cuanto más profesionales pongas, mejor enfermedad, menos enfermedad va a tener esa población, ¿no? Uno se da cuenta que el coste sanitario más el aumento de profesionales piensa que esa ecuación es la acorde. Luego, lo que pasa es un fenómeno no inverso, pero si lo que hacemos es aumentar el número de profesionales simplemente trabajando en esa vía, ¿no?, de programación asistencial o planificación sanitaria, lo que estamos haciendo es trabajar siempre en la enfermedad, es decir, un profesional altamente específico como es el odontólogo siempre está destinado a trabajar en tratamientos curativos, llamémosle. Entonces, por ejemplo, observemos estos cuadros e intentar, los que no seáis odontólogos, lo extrapolaremos al campo sanitario. Tenemos varios países como son Australia, Austria, países de, todos están aquí ya, más desglosados, y observamos y observamos el gasto en dólares per cápita en salud oral es esto y vemos como fijémonos en este cuadro a la izquierda como Australia tiene un gasto de 80, como por ejemplo está Alemania con el doble y países ya más intermedios como Japón. Lo que uno piensa es que cuando estos cuadros, entenderme bien, yo estoy haciendo un poco de demagogia, es decir, la salud influencia en muchas más cosas. Lo que quiero ver ahora, ahora lo veremos es realmente el aumento de profesionales que está suponiendo. Lo que tenemos aquí es que países como con una inversión en porcentaje de los servicios odontológicos menor con el 4,90% en este caso comparado con otros obtienen unos índices, esto es un índice que usamos los odontólogos en salud mucho más bajo. ¿Qué supone esto? Como un país con un 26% más o menos depende de cuál miréis de gasto sanitario obtiene pues casi cuatro veces más por ejemplo comparado con Japón de índices de salud. Además el KOD es un índice que sí que nos permite medir en el tiempo porque lo que va a variar es el componente de tratamiento pero una persona que tiene un KOD no va a ser modificado a lo largo de su vida, va a modificar el índice de restauración. Entonces, estos índices ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué determina la enfermedad en este caso de las poblaciones? Pues hay una parte muy importante que uno no estudia al menos nosotros en España no trabajamos pensamos que no es nuestro ámbito y hubo un informe devastador en los años fue muy criticado en la escuela de Londres por Seyham que dice lo siguiente dice hay pocas evidencias acerca de que un mejor servicio de salud oral o un aumento de la disponibilidad en el número de dentistas hayan contribuido de forma significativa a la mejora de los niveles de la caries si os preguntara pues nadie se imaginaría ¿no? que los factores socioeconómicos curiosamente pese a haber aumentado el aumento de odontólogos lo digo por muchos seréis odontólogos y pensaréis que gracias a vosotros pues vais a trabajar en la mejora en este caso de una enfermedad como la caries realmente el vector factor socioeconómico garantizar a lo mejor el flúor diario garantizar técnicos en educación para la salud escuelas saludables etcétera en los últimos ya en países poderosos ricos como Gran Bretaña consiguen el 65% de reducción de la patología debida a componentes que no son simplemente la de los técnicos destinados a ese trabajo entonces ¿qué puede explicar estas situaciones? ¿cómo tenemos un país en que cada ciudadano se gasta un 26% más en salud? ¿cómo puede tener cuatro veces más de enfermedad? ¿qué está pasando? ¿y cómo aumentar la cifra de odontólogos? estos son cifras simplemente para haceros pensar no tienen muchos matices pero hay cierta realidad ¿no? lo que pasó en odontología ¿no? la implementación de sistemas verticales que han conducido a la salud ahora han producido desigualdad en las sociedades más ricas e inaccesibilidad en las regiones más pobres observemos aunque hemos hablado esta mañana ¿no? de los determinantes de la salud nosotros los hemos utilizado para ver un poco el enfoque en asistencia que pues bueno como hemos visto antes ¿no? hay una parte muy importante que es denominada la causa de las causas donde vemos como el 15% el 10% varía según las enfermedades ¿no? digamos que un componente muy grande de los determinantes que hacen que las poblaciones enfermen devienen de la biología la genética etcétera otra parte de la asistencia sanitaria pero hay un componente muy fuerte que es propia del medio ambiente es decir y de los estilos de vida son determinantes sociales ¿no? uno piensa que los sistemas de salud de las sociedades llamémosle más enriquecidas piensa que el vector ¿no? lo lógico cuando haces un programa sanitario tiene que ser que esto es unas ecuaciones pero bueno lo lógico sería que la inversión sea acorde a la beneficencia en salud ¿no? en este caso cuando vemos los programas en odontología por ejemplo es muy marginal pese a haber sido y más que demostrado que la asistencia sanitaria específica del odontólogo reduce marginalmente los índices de enfermedad en política sanitaria en odontología se gasta mucho más en sistemas muy costosos en vez de trabajar sobre determinantes como son pues el medio ambiente y los estilos de vida entonces hay bastantes ¿no? cuando uno expone estas cosas salen muchas dudas y uno piensa pero entonces el progreso económico no es progreso en salud es decir si he invertido más en profesionales no entiendo muy bien o sea no le veo sentido porque los países más ricos tienen más caries aquí hacemos un paréntesis los países más ricos no es que tengan más caries es que tienen más acceso al tratamiento o sea si vemos la epidemiología mundial quien diga que los países donde por ejemplo hay teorías ¿no? con cómo trabajan sobre el se demanda el arancel hacia la industria azucarada ¿no? porque no hay un arancel hacia la comercialización de productos como por ejemplo la Coca-Cola hay países donde sufren ¿no? el acceso a salud a técnicas es muy bajo pero el acceso a azúcares refinados es muy alto y entonces llegamos a María Sen es un economista en premio Nobel y llegamos a esta siguiente reflexión dice los niveles de ingreso familiar influyen positivamente en el estado de salud si bien existen otros factores sociales como la educación conducta de las personas el manejo del gasto público y otros que explican el conjunto de salud de las poblaciones y luego cuando nosotros trabajamos en la programación sanitaria en este caso de la República de Camerún ¿no? con el ministerio y en la República Árabe Saharaui democrática y realmente funciona como un gobierno en el exilio pero bueno cuando ideamos su programa ¿no? de salud oral uno piensa empieza a trabajar y piensa bueno países pobres según los elementos que tenemos pues bueno son pobres no tienen herramientas económicas para proteger su salud eso no es que es falso no es cierto lo que hay es intentar hacer políticas ¿no? un poquito más no a merced del individuo es decir deben incluir vectores de inversión y planificación hacia los ya mencionados determinantes de salud es decir hacia la parte más social del problema medio ambiente estilos de vida accesibilidad en salud en salud oral tenemos el problema de que las enfermedades orales continúan siendo en salud pública siguen teniendo una alta incidencia y prevalencia y al igual que ocurre con el resto de patologías se concentra las poblaciones de nivel socioeconómico más bajo se produce un fenómeno en países como el mío en España que cuando vemos los programas sanitarios a nivel de salud oral según como leamos las cifras pues podemos parecer que hemos mejorado los índices de en este caso perdonar el KOD que es un índice que usamos nosotros pero ¿qué pasa? supongo que lo que hay que llegar a ver es que está pasando con las bolsas de pobreza es decir las poblaciones más vulnerables son las poblaciones más pobres son las que concentran mayor cantidad de patología da igual si es oral o otras van a ser no tienen elementos para su protección en salud entonces cuando por favor leáis una estadística nacional de cualquier país aunque le llamen país de alta renta o país enriquecido preguntar por qué concentración de enfermedad hay en las en las zonas las bolsas de pobreza o las clases más bajas porque cuando hay un problema que es que tenemos miedo a hablar de que la determinación por ejemplo hay un artículo muy bueno de César Badía que está en el departamento de medicina social de Harvard donde él dice que tenemos que hablar más claro de clasismo es decir ¿qué pasa con las clases más bajas en este caso? lo que pasa en la ontología es que el aumento de la tecnología y la sofisticación tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las enfermedades encarece día a día la asistencia médica pero ello no siempre revierte en una mejora de los índices de salud de la población esta visión mecanicista de ontología basada en el tratamiento reparador y paliativo continúa predominando en gran parte del mundo asegurando un cuidado de la salud oral una minoría y sin una visión integral de la salud va a generar grandes desigualdades en las sociedades de los países de renta alta y aparte no pueden ser implementados por el coste que supone en países donde se plantean hacer un programa de salud enfocado en las escuelas saludables un programa de salud oral que se planteen un programa de salud acorde a su inversión solo el coste de la caries por ejemplo en los escolares en un país como Camerún supondría tal y como está establecido en países que no han implementado el MATA en países como el mío España supondría una partida presupuestaria superior a la dedicada a la totalidad de su sanidad infantil entonces tenemos preguntas cuando hacemos yo no estoy diciendo que no sean los sistemas asistenciales no sean necesarios pero sí que es un sistema asistencial cuál es el mejor sistema asistencial yo recuerdo cuando trabajé con el partido socialista en España para hacer el programa de salud oral para su programa político nos pidieron asesorar nosotros en España tenemos lo que llaman salud universal salud para todo el mundo etcétera cuando empiezas a ahondar hay un problema que es lo que es el componente pues realmente social es decir podemos parecer que todo el mundo tiene acceso a salud pero si no inferimos para facilitar ese acceso realmente hay una cierta parte de la población que nunca llega hacia ese sistema entonces tomando este principio es un principio aristotélico la igualdad entre iguales dice lo justo y lo equitativo son lo mismo y aunque ambos son buenos siempre es mejor lo equitativo esta es la típica imagen de poner a alguien hay una ventana y para que pueda subir a uno le pones una banqueta de un tamaño a otro de otra para que todo el mundo se pueda asomar pues eso es la equidad y es el máximo donde hay que utilizar donde deberíamos aspirar los servicios sanitarios como hemos visto son una parte no es la más importante los determinantes de salud pero si es cierto los servicios sanitarios son utilizados de forma diferente según las distintas clases sociales de manera que distinguir entre la importancia que los servicios de salud oral tienen la determinada salud de las poblaciones sin cómo las igualdades afectan la utilización de estos servicios nosotros hicimos un informe con el gobierno que hablábamos de el mejor sistema asistencial en términos ya utópicos cuando haces programación sanitaria pues intentar aspirar a máximos el mejor sistema asistencial es aquel que concede una oportunidad no solo a la universalización de salud sino que posee un enfoque discriminatorio hacia los más vulnerables y cuenta con una estrategia coherente hacia la búsqueda de equidad el incremento de recursos únicamente en los sistemas de atención ontológica tendría tan solo un efecto marginal sobre la salud oral de la población y solamente el establecimiento de actuaciones coordinadas puede contribuir a evitar las desigualdades en salud oral los factores relacionados con el comportamiento de los individuos aparecen determinados en el riesgo de apariciones de enfermedades orales y en la mejor utilización de los servicios de salud a su vez claramente asociados a factores socioeconómicos y educacionales por ejemplo ¿de qué depende que alguien acuda o no a vuestra consulta en este caso a una consulta pública? pues si aparte de los niveles de renta tenemos todos estos problemas ¿no? modelo de comportamiento de utilización de los servicios sanitarios es decir cualquier individuo para conseguir que vaya si vamos a hacer un programa sanitario tendremos que trabajar en la medida de lo posible sobre todos esos dos ítems que es lo que hacen o bloquean o generan la actividad o la pasividad del usuario en salud ¿no? renta seguro sanitario todo esto va a determinar ¿no? de hecho están tipificados como componente predisponente la edad el sexo el estado civil el tamaño de la familia no es lo mismo el contexto que engloba una mujer en un territorio islámico por ejemplo en otras zonas del mundo el nivel educativo la clase social el trabajo la raza la etnia la religión las creencias y los valores el conocimiento de la enfermedad la accesibilidad ¿no? la disponibilidad si está cerca si está lejos evaluación clínica ¿vale? cuando vemos hay que ver las estrategias ¿no? que se han implementado hacia una mejora ¿no? en la equidad en este caso en salud solar tenemos los avances realizados continuo salud y enfermedad nos hablan ¿no? de la importancia del componente social de hecho hablamos de que una mejora de la salud sería con una mejora de los términos de pobreza lo que se ha visto esta mañana es que el problema es el sistema ¿no? el fin de la reducción de las iniquidades en los servicios de salud promover el acceso universal al mismo y mejorar su eficacia a pesar de los logros todavía se está lejos de conseguir estos objetivos la Organización Mundial de la Salud habla de la política de los factores del riesgo común lo podréis consultar lo que nos están diciendo es que hablábamos antes es el peor es uno de los peores momentos de diferencias entre el gradiente social entre las clases más altas y las clases más bajas la meta de la salud oral global no es percibida por la propia comunidad ontológica ni por comunidades externas como de su interés es decir uno de los problemas que tenemos en la ontología es que realmente los profesionales ontológicos que están destinados los ontólogos tengo serias dudas de que en su porcentaje más global tengan una percepción de que esto llega a ser importante los indicadores de salud no están ligados en gran medida a indicadores de salud general esto es un problema y existe una ausencia clara de estudios sobre intervenciones efectivas sobre todo el problema que tenemos es de coste efectivo adaptada realmente a países con bajos recursos en este caso tenemos un silencio investigativo una falta de investigación en sistemas acordes programáticamente con países de baja renta países empobrecidos en sistemas de salud oral lo que han intentado es implementar sistemas de alta tecnología que no tienen a día de hoy mayor evidencia de producir mayor salud a los individuos simplemente es un tema de mercado de industria sector pequeño con diversos intereses existe una ausencia clara de liderazgos y no existe una movilización social en nuestro campo con un impacto significativo lo que tenemos es una inversión desigual en sistemas asistenciales sistemas asistenciales que son desiguales es decir lo que hacemos es que según el poder adquisitivo de la persona podrá o no tener mayor prestación en salud oral tenemos una ausencia clara de una política prioritaria de manera global en el contexto mundial y una falta de orientación de recursos humanos destinados a ejercer una odontología en este caso para la salud lo que nos han enseñado es una odontología que trabaja siempre en la enfermedad es decir el odontólogo que se destina a educación para la salud etcétera no tiene cavidad no hay una fuerza pública destinando dinero a esto y tampoco hay equipos de técnicos realmente bien coordinados hay estudios que demuestran como con dos higienistas por cada 3.500 niños reduciríamos enfermedades orales con un impacto muy notable pero la industria el peso de la industria el peso de en este caso nuestro sistema nos obliga hacia una odontología que genera desigualdad y cuáles son las perspectivas en salud a nivel más global aunque el panorama parece este después de Almata y que parece que ha fracasado hay un movimiento un movimiento que nació ya en el año 2000 no sé si lo conocéis que habla el movimiento de la salud de los pueblos es un movimiento bastante importante porque nace de Asia se incorporan bastantes instituciones en el que están planteando un sistema bastante combativo a nivel de salud ya que realmente el problema es bastante global habla la salud es un asunto social económico y político y sobre todo un derecho humano fundamental lo pone sobre la mesa la desigualdad pobreza explotación violencia injusticia son las causas de la enfermedad y la muerte de la gente más pobre y marginada la salud para todos significa que intereses poderosos deben ser desafiados que la globalización debe ser contradicha y que las prioridades políticas económicas deben ser retratadas el texto expone las necesidades de transformación para evitar lo que hablábamos antes de problemas soluciones verticales que se han utilizado el Investing Health del Banco Mundial y lo que hace a diferencia de Almata es que sí que expone el componente medioambiental las perspectivas hacia la equidad en el siglo XXI tenemos el sistema el sistema establecido en el cual hablar de equidad pues parece que que es difícil si no hay cambios a nivel pues bueno tendría que tendría sobre todo que inferir sobre realmente aunque suene repetitivo no el problema es un nivel la industria de medicamento la industria de la sanidad es una industria un lobby es un lobby entonces pretender realmente se mercadea con la enfermedad luego lo vemos la medicina y la atención a salud se vuelven rápidamente una de las industrias globales más grandes del mundo hoy en día la tecnología médica solo está disponible para países para personas de países más ricos los países que están empobrecidos han tenido que luchar por el acceso a medicamentos todos conocéis el caso de los antirretorverales en África y este mismo hecho sucede en nuestro caso en la salud oral donde existe una gran diferencia en la universalización por ejemplo los floruros una persona de Dinamarca le supone comprarse la pasta florada y el cepillo de dientes cuatro horas de su salario total de un año y una persona por ejemplo en Zambia le supone un mes entero de fuerza laboral la industria tiene poco interés en las enfermedades que afectan a la gente pobre y se esfuerza cada vez más en la mercantilización de la enfermedad enfocada a las poblaciones de los países más ricos las perspectivas a pesar de haber habido un nacimiento de la salud como tal en determinantes sociales que lideró Michel Marmot de la Organización Mundial de la Salud y parece que hay un acercamiento de la atención privada en salud por el movimiento de salud de los pueblos y en odontología hay una meta que se llama 2020 el 2020 en salud oral también hay en óptica y en muchas disciplinas en salud global estas son las perspectivas marcadas el problema es que volviendo a la globalización debe ser contradicha que las prioridades políticas y económicas al menos tienen que ser retratadas es decir la gente que está trabajando en una mejora hacia la equidad habría que hablar del acceso a la industria farmacéutica por ejemplo la odontología nosotros planteamos el debate sobre el acceso a floruros a genéricos etcétera los programas odontológicos deben nutrirse a políticas que sean generadas en el marco de atención primaria ya que ofrece un sistema de salud que es más equitativo tiene mejores resultados es más asequible y su implementación efectiva lleva a un sistema de salud mejor coordinado tenemos aquí ¿qué podemos hacer en la pregunta que siempre nos hacemos? realmente tenemos esta es el esquema de trabajo en nuestro caso las asociaciones los gobiernos la universidad la industria si una estrecha colaboración no será fácil alcanzar la unidad de salud aceptable en el mundo el problema es los intereses vamos a ver ahora una línea de investigación pero bueno vamos a hacer alguna conclusión el reto de la equidad en salud oral es una cuestión en nuestro caso consideramos prioritaria a nivel mundial los programas sanitarios basados únicamente en sistemas asistenciales no garantizan la mejora en los niveles de salud van a garantizar el aumento de profesionales pero no siempre aumenta si no hay otro vector de inferencia no va a aumentar la salud de las poblaciones pese al reto de la universalización de salud y la inclusión de estas en algunos servicios públicos el reto actual es el desarrollo de un sistema justo en la provisión de servicios infiriendo sobre los en este caso los usuarios de menor nivel socioeconómico los programas odontológicos son públicos son universales gratuitos son utilizados de manera desigual según la clase social y a menor clase social menor utilización de estos servicios los países de renta alta no consideran la declaración de Almata ni mucho menos la declaración de salud de los pueblos como ejes centrales de sus políticas sanitarias los países de renta alta no poseen sistemas de salud oral adaptados a una amplificación sanitaria equilibrada llegando a ser proveedores de servicios destinados en este caso a la inequidad no van a inferir sobre las bolsas de pobreza sobre ese 20% de la población que condensa cerca del 60 del 80% de la patología en nuestro ámbito hay una ausencia clara de investigación sobre programas de salud que sean equitativos y de fácil implementación en países de renta baja y hay una ausencia política que estudien la disminución de costes derivados de elementos externos como la industria privada por ejemplo ahora lo veremos pero en algún país hemos desarrollado nosotros pues fábricas orientaciones de los genéricos existe una continua adherencia a modelos de recursos humanos monopolizando el rol del dentista es decir está lo que hablábamos antes muy demostrado como los higienistas por ejemplo tienen un papel mucho más importante en el crecimiento en salud de los niños que en este caso el odontólogo hay una ausencia destinada de instituciones en odontología si en medicina consideramos que falta en salud global en este caso en odontología no existe el estudio el análisis la tutela desde la óptica de las variables que estudien realmente hay informes como el GOIBI pero que estudien las inequidades en el acceso a la salud oral y que permita establecer unas comparativas más globales estamos en una fase más precaria que otras líneas de investigación la prioridad política mundial de la salud oral como hemos visto antes es baja debido a pues el peso propio de nuestros profesionales de nuestro cuerpo científico y en muchos países existe una falta de atención de la salud oral dentro de los modelos de seguridad social y fuera de la atención primaria o bien los sistemas que poseen son bastante escasos nosotros tenemos una propuesta aquí de valor de formación en este caso el FIA creamos una alianza con compañeros que se llama Alianza de Salud Oral y Equidad nace con efecto de contralobby es decir nos dedicamos a lo mejor en el campo nuestro que es un campo un poco desconocido pero de odontología pues exponemos por qué por ejemplo no hay un arancel en la industria azucarada ya que es el gran azúcar refinado es el problema máximo de la caries en cambio la industria tiene un peso demasiado fuerte en todo lo que es en odontología la evidencia basada la evidencia científica la odontología basada en la evidencia lleva a un nivel de transformación de la profesión en nuestro caso que muchas veces estamos usando técnicas que realmente no han sido probadas ni que son las de mayor evidencia simplemente os invito a meteros en Cochrane ver realmente de muchos procedimientos que estáis utilizando los metanálisis que el nivel de evidencia tienen nosotros llevamos a cabo un análisis en el continuo salud de enfermedad llevamos a cabo un estudio en las causas y la aplicación práctica mañana lo veremos en las propuestas de salud oral llevamos a cabo realización de informes y seguimiento sobre el acceso de compañeros que nos lo pidan del sistema de salud y proponemos sistemas de salud acordes a principios de equidad tenemos compañeros en Estados Unidos en el Departamento de Medicina Social en la Universidad de Yaundé hemos diseñado programas en la República Árabe Sajarau y de acceso a floruros genéricos la fabricación de medicamentos como cariostáticos tenemos un centro de estudios amigo en Portugal y vosotros si sois estudiantes pues os animo a contactarnos para por ejemplo tenemos un programa de formación o de lucha contra el NOMA de aumentar la línea de investigación las enfermedades olvidadas dirigimos en este caso un equipo de trabajo sobre tesis sobre el componente de enfermedades llamas como el cancro noris o el NOMA o la autoproducción de medicamentos en odontología y también hemos llevado a cabo pues formación y liderazgo en salud rural en bastantes países del mundo pues compañeros que nos piden asesoría para luego liderar programas y luego ya la propuesta más de acción que veremos mañana que es la de la organización que la compañera doctora Massa la veremos lo que es un hecho es que la odontología tiene poco peso que el debate sobre equidad en los accesos el acceso equitativo en salud es un debate que en nuestro programa de odontología vamos lentos pero lo que es un hecho es que no todo el mundo pues se beneficia de una mejor salud al contrario las brechas entre las personas con mayor poder adquisitivo y las de menor poder adquisitivo es mayor y es importante que la gente que estáis formando en la universidad tengáis eso muy presente a la hora de involucraros en la transformación de esto e investigar en estas líneas aprovechar que tenéis departamentos tan fuertes en la antropología para pedir tutelas de tesis aprovechar el máster en economía humana que tenéis que eso es un privilegio orientar vuestra profesión a esto porque el mejor profesional no es el más técnico sino es el que se adecua al medio que tiene que que estar el que realmente ofrece un servicio a la población porque tenemos una deuda con la sociedad yo os invito a prepararos formaros la medida que nosotros podamos trabajar juntos os lo haremos y sin más pues ahí tenéis nuestro contacto para que lo necesitéis gracias por su atención doctor González le agradecemos por su exponencia ahora daremos paso a algunos minutos de preguntas van a hacer a mano alzada y va a pasar un micrófono para quien tenga alguna pregunta así que ahí le tienen que levantar la mano por allá no espero un poco a que traigamos el micrófono porque lo estamos transmitiendo en el canal regional y me habían avisado que con las preguntas así sin el micrófono no se escuchaba bien entonces mejor tenerlo con el micrófono bueno buenas tardes mi nombre Edizo Muñoz ontólogo de hace mucho tiempo en atención primaria a Cambaldía nuestra realidad peculiar ha sido que hemos tenido que revertir nuestra visión académica habitual que es tratar de integrarnos a un equipo multiprofesional con una visión de medicina de salud familiar y nuestro grande desafío ha sido pregonizar algunos roles que apunten a todos estos principios que han estado vertidos en esta jornada sobre todo en el cual históricamente la labor del dentista ha sido poco reconocida por el resto del equipo de salud en la cual nuestro quehacer prácticamente ha sido bajo cuatro paredes y un techo y hemos tenido poca interacción con el resto del equipo yo creo que en este gran desafío que es tratar de implementar este modelo de salud familiar yo creo que el rol del dentista actualmente tiene la oportunidad de acceder a este ideal de equidad del acceso a la atención de salud en nuestra población pero nuestro gran desafío ha sido de qué forma nuestro quehacer profesional va de acorde con la visión programática que nos implementa el Ministerio de Salud de Chile si bien es cierto existen directrices o líneas generales con respecto a políticas generales de la nación a través de leyes que han sido generadas como nación como Estado Chile pero hemos tenido que navegar por decirlo así con distintas visiones de acuerdo a los gobiernos de turno y más a nivel central y también con visiones de gobiernos locales porque los consultorios o centros de salud familiar pertenecen al municipio local de Valdivia mi pregunta específica es cómo se puede compatibilizar tantos desafíos y hacerlo llevarlo en la práctica en forma muy aterrizada sí sí Gracias. 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 Y usted realmente lo que demanda es que tiene poco peso dentro del equipo, la salud oral o qué? Sí, cuando hemos tenido instancias de reflexión que hemos solicitado que son de vital importancia para mejorar el mejor acceso a la comunidad, hemos establecido reuniones de trabajo, la cual no ha sido bien considerada por los altos mandos, por decirlo así. Claro, realmente la política que buscan ahora a nivel… es hablar del riesgo común, lo que pasa es que ahí se pierde un poco todo. La salud oral está metida dentro de esas enfermedades no transmisibles, hablan los equipos de trabajo, sí que le dan fuerza, es una línea que nació hace unos ocho o nueve años, hablar del programa de riesgo común. El problema, claro, es que sí, desde la dirección usted nota que ahí hay que hacer lobby un poco, los odontólogos. No sé cuáles realmente… ¿Tienen ustedes una sociedad, por ejemplo, pública de odontología en Chile, acá? Sí, sí, la sociedad científica. Sí, pero el tema, para la mayoría que trabajamos allá, nosotros le damos mucha énfasis. Tenemos claro que el tema de la promoción es de vital importancia, pero lamentablemente no se hace promoción y muy poca prevención. El problema del odontólogo cuando está destinado realmente al equipo de salud oral ideal sería, en este caso, un cuerpo destinado a la escuela saludable, a llegar a las casas, es un coste mucho menor, pero el problema que hemos visto antes es que a nivel asistencial de los países no se establece. Se trabaja, se destina al odontólogo, en este caso, a trabajar hacia la urgencia, eso limita tu trabajo ampliamente, porque siempre vas a trabajar con personal enfermo, no vas a tener tiempo ni espacio para poder desarrollar otra práctica. En términos de Estado, consideran que tu profesión, en este caso, es demasiado costosa como para que estés haciendo educación para la salud, pero tampoco están poniendo un técnico por cada escuela, porque tampoco eres un… La estructura ideal ahí sería invertir en que usted fuera el director del área de salud, en odontología, en este caso, en odontología, en este caso, para hacer la tutela de los programas escolares. Lo que pasa es que es complicado, porque cuando… Bueno, ustedes, no lo sé en Chile, pero en nuestro país, por ejemplo, a la hora de invertir en salud oral es marginal. España es un país donde se invierte muy poco en salud oral. Entonces, el problema que usted refiere es latente de muchos de los equipos de salud pública. Hay que ir haciendo ese espacio, pero es difícil. La última consulta. Tengo entendido que en España el rol del odontólogo es lejano al centro de salud y que las actividades o acciones de atención son brindadas fuera del centro de salud por odontólogos. Bueno, en España nosotros tenemos transferidas las competencias en materia de salud dependiendo la provincia. Lo digo porque los escenarios a veces varían. Sí que es verdad que el odontólogo sí que trabaja en el centro de salud, pero su labor es bastante limitada. Es, digamos, una odontología, pues, extracciones, muy poco más, diagnóstico clínico, derivación a maxilofacial para el cáncer, etcétera. Y luego hay alguna zona del país, más en el norte, en el País Vasco, donde sí que tienen programas de atención dental infantil, le llaman, que en términos de equidad es bastante interesante. Ahí el odontólogo se ha hecho una especie de acuerdo con los dentistas privados, pero sí que han conseguido un nivel de, en este caso, de prestación de servicios, en términos de equidad casi a niveles como en países escandinavos, pues, una región muy marginal. El odontólogo en España, su labor dentro del equipo médico es, en el mejor de los casos, como la situación que usted refiere. Es bastante marginal. No existe un delegado en salud horario global en todo el país y está a merced de la sensibilidad que establezcan los equipos, en este caso, de gestión sanitaria. Entonces, puede haber odontólogos en hospitales, de hecho los hay, puede haber en los centros de atención primaria, dependiendo de la población, pero sí existe el odontólogo público. Bueno, en agradecimiento a la participación del doctor González, como organización del CISPI 2014, le vamos a hacer entrega de un presente. Gracias. Ahora, antes de la mesa redonda, los invito a pasar un coffee break de 10 minutos. En la mesa redonda van a estar los tres expositores de esta jornada. Muchas gracias.